Buenas tardes, tiene buen sonido, así trabaja más la megafonía que mi voz. Me gustaría compartir con ustedes, mientras se termina, que vayan buscando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer desde los versos 1 al 12. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 12. Seguro que esto ya lo han leído muchas veces, ¿verdad? Todo el tiempo que llevamos escuchando el texto, siempre encontramos este texto por medio, donde el Señor trata con aquellos que son sus discípulos. Ya no está tratando con el mundo impío, sino con aquellos que realmente han recibido el mensaje de salvación de Dios. Les da una palabra de entusiasmo, de ánimo, y les anima a que sigan adelante a pesar de las circunstancias. Dice así, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está aquí la palabra del Señor. Y fíjense, estamos viviendo en un tiempo complicadísimo, en un tiempo donde el dolor, la angustia, la enfermedad, la depresión, el acoso, la muerte, todo parece que está más a flor de piel, está ya ahí que podemos palparlo. Hay una mosca aquí que... Podemos palparlo. Y sin embargo, muchas veces nos sentimos como las personas tan afectadas. Nos hundimos, nos desanimamos, nos caemos, algunos se levantan, otros prosiguen en la caída, otros ya no tienen interés. Y las palabras del Señor son un estímulo que tiene que romper esa dureza que puede existir en el corazón y espabilarnos para poder atender la demanda de Dios hacia nosotros y la demanda del mundo que hace también a la iglesia. La iglesia no puede permanecer impasible. Miren, yo casi en seis años, así, de una forma rápida, perdí a mi cuñado, perdí a mi madre, perdí a mi hermano y anoche perdí a un sobrino de casi 22 años. La muerte golpea de una forma tremenda. Cuando menos te lo espera y donde menos te lo espera, salta la liebre. Para mí ha sido un sufrimiento eso, las pérdidas, yo no termino de asimilar la muerte de un ser humano. Me cuesta muchísimo. Yo creo que ustedes también. Yo no sé de qué forma les habrá afectado a ustedes, si de forma directa o indirecta en estos últimos tiempos, pero yo reconozco que en estos últimos tiempos he llevado bofetadas a diestro y a siniestro. Pero a pesar de todo, lo que me mantiene con ilusión y me mantiene en esperanza es que el Dios que me sostiene es el mismo que me creó. No es cualquiera. No es un don nadie. Es el Dios creador. Es el mismo que está hablando aquí a los discípulos y les está animando que a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, no tengas miedo. Confía. Espera. Ahora eso sí. Recuerda, la muerte es muy sigilosa. El de la guadaña viene cuando menos te lo espera. Y lo bueno para todo esto es que estamos advertidos y debemos vivir de forma que Dios se agrade y de forma que el mundo pueda conocernos. ¿Qué dice el título de la predicación? Háblale a un amigo. Dile a un amigo. Si tú no hablas, si tú no dices, ¿cómo han de conocer? El Señor nos utiliza a nosotros para hablarle a la sociedad. O sea, miren, estamos en estos días oyendo de la invasión de Ucrania y dice, bueno, eso está muy lejos, eso está en la Europa del Este, a mí eso no me importa. Pues te debe importar y muy mucho. ¿Sabes por qué? Porque lo que Rusia haga al invadir Ucrania nos puede afectar en la gasolina, en la comida, en todo lo que sea la economía nos puede afectar y llevar un varapalo impresionante. Nos debe preocupar porque allí en Ucrania también hay hombres y mujeres como tú y como yo que han creído en el Señor Jesucristo. Todo esto ya está predicho en las profecías de Ezequiel 38-39, que este país del norte, que linda con Israel en la zona norte, iba a ser invadido. Y es profético en el sentido de que Rusia no puede quedarse estancada en el mar arriba, donde por meses hace mucho frío, sus barcos y su flota apenas pueden navegar y necesitan tener flota militar en las zonas bajas para poderse defender. Rusia está haciendo ahora a la vez de pavo, está acorralando también a Ucrania porque es la única forma, la única vía de acceso que tiene para entrar en Europa. No les interesa que la OTAN siga tomando posiciones. Aparte de eso es, proféticamente es que Rusia hace alianza con los países árabes para atacar a la desprotegida, a Israel. Eso es profético. Israel será atacada, pero todavía aún no. ¿Saben por qué? Porque los israelitas, después de cientos de años, están volviendo a la nación. Y hasta que no estén todos allí, no se alcanzará ese nivel. Y estoy hablando ya que esa invasión y todo lo que va a suceder, estamos hablando de la semana 70, de la profecía de Daniel, pero ya la iglesia no estará para ese tiempo. Vendrá después, pero no estará en ese tiempo. Pero el sufrimiento que viene es increíble. El pueblo judío ha sido desplazado de su propiedad por cientos de años. Y después de la Segunda Guerra Mundial volvió otra vez a tomar posesión del lugar que Dios les había dado en la antigüedad. El pueblo judío todavía espiritualmente no ha sido sanado. Está siendo restaurado físicamente. Están volviendo. Cuando ustedes leen en Ezequiel, el valle de los huesos muertos, ¿a quién se creen que se está refiriendo allí? ¿Es algo anodino? No, se está refiriendo al holocausto nazi. La profecía del profeta pudo ver en aquel tiempo, pudo ver las circunstancias que el pueblo judío estaba pasando. Y el Señor está restaurando en este tiempo, en la avenida, como pueblo los está poniendo en el lugar que les corresponde. Y luego, ya la iglesia no estará, restablecerá el orden espiritual en su pueblo. ¿Saben que Israel es uno de los países no? El pueblo es... Bueno, seguimos. El abandono que ha hecho Estados Unidos de Afganistán ha sido una cobardía también. Ha dejado ese pueblo vendido, pero lo peor que ha podido hacer es dejar armamento utilitario, últimos modelos en manos de talibanes y gentes muy agresivas. El abandono de esto ha sido poner en jaque al pueblo de Israel. Ha sido ponerlo en una situación complicada porque la alianza árabe se está haciendo cada vez más fuerte. Irán puede fabricar ya sus propias bombas atómicas por cuanto Estados Unidos levantó el castigo que tenían contra ellos. Todo se va cumpliendo en el tiempo y las profecías no dejarán de cumplirse. A pesar de que tú las creas o no las creas, las profecías no dejarán de cumplirse. Se van a cumplir al dedillo. Algunas de ellas no las veremos como iglesia, no las veremos. Las otras sí. Y debemos tener muy presentes, muy presentes, de que tenemos que rendir cuenta a Dios de nuestro tiempo y de todas aquellas personas las cuales están pasando la eternidad sin un encuentro personal con el Señor. Por eso yo titulé Dile a un amigo. La gente tiene que escuchar el mensaje. Están viviendo en una situación de desespero, desasosiego. Están como huérfanos que no tienen padre ni madre, no tienen consuelo. Y nosotros tenemos un mensaje de consuelo, tenemos un mensaje de esperanza que dará esta sociedad. El hambre, la guerra, los rumores de guerra, ahora sí tienen que empezar a reazonar ustedes Campana. Croacia está a punto de ser invadida por Rusia. La OTAN está mallando fronteras. Aún soldados nuestros de España que pertenecen a la OTAN ya están allí para procurar evitar una invasión. Oiga, hay dolor por donde usted se vire, hay mucho dolor, hay mucha angustia. Y nosotros que gozamos de la bendición de Dios, guardamos silencio. Movimiento sísmico, ¿cuál fue el último que azotó a las islas? La palma. Oiga, ¿y ustedes no creen que ese movimiento sísmico nos puede afectar también a nosotros aquí, a la isla más llana de todas, la más erosionada? Nos puede afectar perfectamente. Hay un estudio que dice, geológico, que entre las palmas de Gran Canaria y Tenerife hay cavernas subterráneas que unen los volcanes. Eso en cualquier momento, como haya un desequilibrio en las placas tectónicas, haya un movimiento, cualquier explosión mínima que haya se forma un tsunami y las islas se quedan inundadas. Así que estamos expuestos a todos los peligros habidos y por haber. el pillaje juvenil que está sucediendo en nuestra España. Estas bandas de muchachos que se están matando en la península, ¿creen que tardarán mucho en llegar a este pillaje aquí? No va a tardar. No hay conciencia. Ni en los hogares para preparar a los hijos. Ya no hay tiempo para meterles en sus conciencias y en su educación el respeto. Nada. No hay tiempo. Es una sociedad que se está arrinconando, atemorizada, mientras nosotros tenemos la posibilidad de ayudarles a que vea la luz. Israel ha sido abandonada, como dije, por USA, por Estados Unidos. La preparación de la guerra de Armagedón, esa que habla tanto, que va a acontecer en Israel, nuestros ojos no la verán tampoco, porque eso va a acontecer en el periodo de la gran tribulación. Y eso va a ser, fíjense, la extensión del Mejido, que es el valle de Armagedón. nosotros hemos estado allí desde lo alto y hemos visto, hemos caminado por esa zona, es una extensión de 320 kilómetros. Imagínense en ese tiempo reunirse todos los ejércitos del mundo para desarrollar una gran batalla mundial. No va a quedar títere con cabeza. Es terrible lo que viene. Por tanto, si es terrible lo que viene, no te duele en el corazón. ¿Dónde está tu sentimiento? ¿Dónde está tu sentir con las personas que te rodean? ¿Por qué hay miedo a decirles a las personas hay esperanza para ti? ¿Qué nos retiene a nosotros? ¿Qué nos cierra la boca? ¿Por qué somos tan prontos para divertirnos y tan tardes y tan tardos para decirles a las personas que hay un mensaje de esperanza? Que Dios no se duerme, que Él vino a la tierra en calidad de hombre y que llevó sobre sí la maldición nuestra para que nosotros tuviésemos vida eterna? Anoche fue para mí una noche bastante mala. Ya no sólo por mis afectaciones físicas, sino el sablazo es una pérdida de un sobrino de 22 añitos. ¡Bah! La vida es tremenda, ¿no? Como es el de la guadaña no tiene respeto por las edades. Donde pasa, allí deja una secuela impresionante. en parte me consolaba que está con el Señor. Allí ya no hay llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y está disfrutando de su presencia directamente. Estoy convencidísimo de eso. Y allí también, como estaba hablando, se da en el periodo de la gran tribulación esa gran guerra. La gente hay que avisarla. Lo que viene después de que la iglesia sea quitada es terrible. El dolor va a ser impresionante. Y Jesús animando a la iglesia, a los discípulos en este caso, le dice en el versículo 3 que para mí es un versículo clave. Y dice, y si me fuere y os prepare, os prepararé el lugar, fíjense lo que dice Él, ya no vendré más. Eso dice el texto. ¿Qué dice? ¿Cómo? Va a volver, pero lo dice en tu versión. Y en la de ustedes dice lo mismo, que Él va a volver. Oigan, Él viene como ladrón en la noche. El otro día escribió un hermano un artículo en el Facebook y le dije, y Él habló de todas estas señales. Le dije, hermano, estás hablando de las señales y no separas la segunda venida, no la separas con el arrebatamiento, aunque entran dentro de la escatología, son dos cosas diferentes. La iglesia será quitada de la tierra antes de la gran tribulación. Por eso dice la Biblia, y al son de trompeta y voz de arcángel, el Señor en una nube ¿a quién llama? Primeramente a los que durmieron, los que han muerto, en la esperanza de la resurrección. Y luego nosotros sí quedamos vivos. Ojalá nos arrebate, así no conoceremos al ángel feo de la guadaña, ¿verdad? No nos interesa conocerlo, es demasiado feo. La muerte no agrada a nadie, es un tránsito entre esta vida y la siguiente es un trago amargo. Pero la seguridad que nos debe dar a nosotros es que Él nos está esperando, sea de una forma u otra, nos está esperando. Yo preferiría que Él viniera y me llevara, ya, así, tal cual estoy, llévame con un cuerpo transformado y sin barriga, que me dé un cuerpo glorificado, ¿verdad? Para que no se me haga muy pesado sobrellevarlo. No, Él va a venir a buscarnos y es la esperanza que Él está despertando los discípulos. Dice, yo me voy y voy a preparar un lugar y no está hablando de una choza, está hablando que en el palacio del Padre, allí donde habita el Padre, es donde nosotros vamos a estar y le vamos a ver cara a cara. Oiga, si esta esperanza a mí me ilumina el alma, a mí me llena, a mí me consuela, a pesar de lo crudo que esté el panorama y el ambiente, ¿qué es lo que está haciendo contigo? Yo sé lo que hace conmigo, ahora te pregunto ¿qué está haciendo contigo? ¿cómo está tu conciencia? ¿cómo está tu relación con Dios? ¿cómo es tu vivir cotidiano? ¿cómo te despiertas cada mañana? ¿asustado? ¿agradecido? Te voy a poner el miedo en el cuerpo. Cuando te despiertes por la mañana, buscas aquellos los cuales están convencidos de que Cristo viene y que Cristo se lleva a los suyos. Si no los encuentra, sigue buscando porque te puedes llevar una sorpresa. Por eso el habla dice que viene como ladrón en la noche, no hay aviso. No espere usted que venga una señal especial, no, no, ya no hay señales especiales, hay eventos que se están dando, pero no hay señales especiales, por eso él dice al son de trompeta, imagínate el cuerno ese del carnero que tocaba el pueblo de Israel para convocar a reunión y estaban ellos metidos en un valle, cientos y cientos de ellos esparcidos, allí no existía la telefonía móvil, allí para llamarlo es que se subían al monte y pegaban unas sopladas aquellos cuernos que todo el mundo sabía si eran convocados para reunión, si eran convocados para guerra, si eran convocados para lo que fuera según el sonido de las trompetas, así y así al pueblo y aquello retumbaba en todo aquel valle el sonido de la trompeta y todos se reunían a una, al unísono, imagínate ustedes al son de trompeta, unirnos al Señor al unísono, ser llevados, que alegría es más grande, pero comparte esa alegría con quien te rodea, no tengas miedo a que te desplacen en la sociedad, no tengas miedo a que te digan no me interesa, ahora no quiero saber nada, no tengas miedo, ascuas de fuego pone sobre su cabeza, si no quiere, no quiere, tú no puedes forzar la situación, pero tienes que hacerlo, tienes que buscar la ocasión para decirles a las personas la urgencia que hay y la necesidad que tiene su alma, no puedes guardar silencio, no puedes estar callado, el silencio es de cobardía, el estar callado es de cobarde, la vida cristiana no es para cobarde, la vida cristiana es para gente valiente, si renunciaste al pecado y encontraste en su gracia la salvación, ¿por qué no compartirla? no hay nada que perder, yo pude hablar con el oncólogo y allí le dije al oncólogo y se está preocupado, Carmelo le digo no, no tengo ninguna preocupación, ¿por qué? le digo mira, si me muero gano y si vivo gano, agachó la cabeza y dice ¿cómo? explícame, si me muero me voy con Cristo y si sigo aquí abajo Cristo está conmigo así que no tengo nada que perder, dice pero ¿cuál es tu deseo? mi deseo es marcharme, se quedó mirándome y ya no me dijo más nada, él con su ciencia tenía bastante y a lo que yo le dije pasaba por encima de su ciencia bueno, no debemos tener temor a ninguna circunstancia a nada que nos rodea debemos descansar tranquilos y llevar a cabo las promesas de Dios tenlas presentes en tu mente en paz me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba ¿recuerdan la oración de niños que se nos enseñó acerca de cuando íbamos a dormir? sobre sobre el ángel ángel de la guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día oiga eso para mí era sagrado el temor y el pavor que había en mí hacia la muerte eso era terrible yo vivía con un miedo impresionante Dios gracias ya ha llovido un poco principio de 1981 hasta ahora el Señor me salvó por su gracia dile a un amigo que se puede encontrar consuelo y salvación en Cristo dile a un amigo que el sufrimiento que estamos viviendo es el principio de dolores que van a venir porque lo que estamos pasando esto no es nada para lo que va a venir no hay forma humana en describir el terror y el pavor que el ser humano va a sufrir bajo el dominio del anticristo bajo el dominio de la bestia bajo el dominio de todas aquellas potestades de maldad que se van a desatar en aquel tiempo va a ser terrible fíjense que cuando el Señor castigó a los ángeles solo dejó purulando en la atmósfera en este primer cielo y en el segundo cielo astral dejó purulando ciertos ángeles y hay otros que están en prisiones que no han sido soltados pero serán soltados imagínense como tienen que ser aquellos si ya hoy con los que están purulando nos mortifican nos acosan nos atosigan llevan a la gente al suicidio llevan a la adulteria a la fornicación llevan a 40 mil cosas imagínense como tienen que ser aquellos que están sujetos en prisiones no hay palabras para mencionarlo pues imagínense yo les estoy dando pinceladas para que ustedes se imaginen por un momento que terrible tiene que ser lo que se está por venir si ya lo que estamos presentes estamos viendo todos estos movimientos lo que está por venir eso sí que no tiene nombre y usted no podrá vivir si no está marcado sellado no podrá comprar no podrá moverse no podrá ir a ningún sitio si quiere un médico no va a poder tenerlo si no está sellado es decir aquel que cree en el señor o que ha pasado de este periodo de la gracia al periodo de la gran tribulación y no fue llevado por el señor si se queda aténgase a las consecuencias porque el vivir en ese tiempo yo no sé se tendrá que hacer una persona que sepa disfrazarse taparse esconderse buscarse la vida hasta que termine ese periodo y el señor en su gracia lo recoge pero va a ser terrible cuando lean ustedes en el libro de apocalipsis y ven aquella expresión y vi miles y millares de millares de seres vestidos con ropa blanca ¿quiénes son aquellos señor? pregunta el apóstol Juan dice aquellos son los que salieron del periodo de la gran tribulación oiga imagínense ese cielo lleno de hombres y mujeres de todos los tiempos de todas las edades pero estaba hablando de un poquito que pudo haber y son millones de millones imagínense de todas las partes del mundo hombres mujeres da igual sexo raza color da igual la salvación de Dios siempre ha sido para la raza humana imagínense todas esas multitudes en el cielo vestidos con sus vestiduras de santidad limpio dile a un amigo que si confía en Dios será librado de la angustia venidera dile que se arrepienta y que acepte a Cristo como su Señor y Salvador y asegúrale serás perdonado y sumado a la familia de Dios oiga le va a seguir afectando el dolor humano claro que nos sigue afectando ¿a quién no le afecta? a ellos le van a seguir afectando y a nosotros nos sigan afectando cuando hay una pérdida de un ser humano a mí es como si me apuñalaran me atraviesa pero no puedo hacer nada lo sufro pero descanso en la gracia de Dios dile que no se turbe que expresión más linda miren otra vez aquí versículo 1 del capítulo 14 no se turbe vuestro corazón que no haya nada que te quite la paz puede ser que estés sufriendo que sientas angustia por la situación que no tengas para comer que no tengas un trabajo que tengas dificultades es cierto que todas estas cosas se dan en nuestra vida pero aquí el consejo de Dios lo mismo que le sucedió a los apóstoles le decía no se turbe vuestro corazón y turbarse es revolverse ¿saben lo que es una marejada? o una marejada no me sale la palabra ahora marejadilla ¿saben lo que es? las turbulencias cuando las algas te ensucian toda la orilla que apesta después no hay quien pare para allí apesta a marisco bueno a mi encanta ese olor a otros le molesta bueno esas marejadas o marejadillas que hay en el mar que enturbian ensucia revuelven no importa nosotros estamos metidos en medio de ella pero tenemos el flotador puesto tenemos el medio de salvación que esta gente puedan coger el salvavidas y que a pesar de las circunstancias y que le duela mucho se sienta salvado se sienta querido se sienta acogido que no se pierdan por nuestra razón que no se pierdan por nuestra causa que se pierdan por su propia causa no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí dice Jesús esas palabras cuáles fueron versículo 3 yo me voy y voy a preparar un lugar para ti pero vuelvo ¿a ti no te da descanso eso? ahora cuando venga y cuando vuelva recuerda que él dejó escrito que nosotros somos la novia en estos momentos luego seremos la esposa y como novia tenemos que cuidar nuestra santidad estilo de vida formas tenemos que cuidarla ¿ustedes creen que nos podemos presentar delante de Dios como si fuéramos un asadero o como si fuese un rato de entretenimiento de chachara mal vestido ¿no? no allí no se puede entrar mal vestido esas vestiduras de santidad manchadas ¿a santo de qué? la sangre del cordero está para eso ¿qué le dijo Dios a los discípulos? que no necesitaban ser lavados todos sino sus pies ¿por qué? porque era donde se adquiría el polvo del camino del tránsito nosotros diariamente nos ensuciamos o bien porque dije porque no dije porque hice porque no hice nos manchan nuestras vestiduras de santidad y es ahí donde tenemos que decirle al Señor Señor hoy recapacitando sobre lo que he hecho esto realmente sé que no te agrada y esto y esto un examen de conciencia como decíamos en el catecismo y dolor en el corazón que nos pese lo mal que hemos hecho y seamos capaces de recapacitar y de cambiar de rumbo no quedarnos como estamos que se ha tumbado alguna vez en una mecedora yo creo que todos hemos probado en una mecedora y lo único que te queda es babiá te vas quedando 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 y la baba cuando te das con el dedo que asco y te corre por la mejilla ¿por qué? porque te adormeces y te gusta y para adelante y para atrás y cuanto más te meces más te gusta y si es después de comer más todavía ¿verdad? la tontera esa que le entra a uno y si te descuida cuando te levantas es la hora de cenar y se te ha pasado muchas horas durmiendo y así día a día y si mañana lo repito porque me gustó ay esa dormidera no eso es contagioso eso te retiene te quita tiempo no hace lo que tienes que hacer como iglesia tienes una obligación como ser humano tú no tienes una obligación para con el ser humano Dios te ama de una forma terrible tremenda ¿por qué tú no amas al que está a tu lado? ¿por qué tú no le dices Dios tiene un mensaje para ti? ¿por qué tú no le dices Dios tiene una solución para tu vida? y lo acompañas y estás con él acompañándolo en el camino dile que no se turbe dile que Cristo ha preparado un lugar para los redimidos dile que Cristo viene a por los creyentes que han creído en él la iglesia fuera de la iglesia no será levantado ninguno eso será posterior para el juicio del gran trono blanco amigo ahí ya no hay oportunidad que valga ahí usted va a recoger la sentencia y ya no se va al infierno porque el infierno según los entendidos de los teólogos que está aquí abajo por abajo en la tierra en lo profundo pero el abismo que donde será echado Satanás y sus secuaces también se irán los impíos los malvados los asesinos los idólatras que no aceptaron a Cristo ya no será el infierno está hablando del lago de fuego y de azufre fuera es como si fuese otra dimensión donde ya no tendrán más salida donde el tormento será día y noche y donde tú vas a ver cara a cara al padre de la maldad ahora lo que tú te imaginas que puede ser un carnero compuesto sobre dos patas con unos cuernos grandes o puedes verlo como un ángel bello hermoso allí vas a verlo tal cual es y allí no vas a tener consuelo no vas a tener quien te abrigue no vas a tener quien enjuge tus lágrimas allí será una pena y un quejar día y noche lo opuesto a lo que Dios está ofreciendo lugar donde ya no hay sufrimiento eres consciente tienes un cuerpo glorificado tendrás una actividad estarás gozando ya no hay enfermedad no hay llanto hay gozo hay alegría ya no hay estas quejumbres que solemos tener aquí me duele aquí me duele allá no te vas a envejecer allí vas a tener un servicio perpetuo y eterno para Dios no habrá sufrimiento ya no vas a mirar más a los demás con malas con malas miradas ya no habrá envidia no habrá odio ya no es que no hay donde Dios está no puede evitar la maldad porque Dios no se hace partícipe insisto sin santidad nadie puede ver a Dios eso es bíblico eso no son pensamientos que salen de la mente de Carmelo dile que el único camino a Cristo que el único camino para la salvación es Cristo que es lo que dicen las escrituras acerca de eso versículo 6 del capítulo 14 yo soy Dios mismo Cristo yo soy el camino y la verdad no dice cualquier verdad la verdad única oiga créala explíquela y la vida es decir que no me muero aunque mi cuerpo ahora se corrompa sé que voy a tener uno glorificado pero mi alma ya no está muerta mi espíritu ya no está muerto fueron lavados en la sangre del cordero por tanto pasan a la perfección y aunque ahora nos estemos contagiando de forma continuada también de forma continuada dice la Biblia abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús apelemos a Él y confesándole a Él y llevando nuestras cuitas y nuestros problemas a Él daremos cabida que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestro interior hasta que la basura que nos atesoramos vaya saliendo a la superficie hasta que nuestras vidas sean vidas de santidad no perfectas pero vidas de santidad es lo que Dios demanda luego seremos perfectos así que termino dile a Cristo cómo te encuentras dile a Cristo cuál es tu situación dile a Cristo que quieres cambiar dile a Cristo que quieres vivir para Él pero si no vas a vivir para Él no digas nada porque Dios no se agrada del mentiroso créanme Dios aborrece la mentira es mejor que no digas nada pero sepa ciertísimamente que el silencio que tú guardes y el mal hacer que tú guardes arriba no lo puedes pasar no te lleve sorpresa asegúrate aquí abajo en la tierra vive cada día como si fuera el último haz lo que tienes que hacer en honestidad y en rectitud porque eso le honra a Él y con eso decimos que su muerte no fue en vano su muerte mereció la pena cuando nosotros hacemos las cosas mal estamos diciéndole Señor ¿para qué? ¿para qué te preocupaste en morir en la cruz por mí? si que muchos en las iglesias están desafiándonos hacen y hacen mal y hacen mal y hacen mal y como no pasa nada ni un día ni el otro ni el otro siguen haciendo mal cuidado que dice la Biblia tanto va al cántaro o la fuente hasta que se rompe del uso de los golpes provocar a Dios a ira es peligroso confesemos nuestra situación hagamos un repaso nuestra conciencia y termino como decía el autor conciencia nunca dormida la ley calla y el mundo olvida mas quien sacude tu yugo al sumo hacedor de plugo te ruego que a solas con el pecado fuera yo para el juzgado delator juez y verdun así tiene que ser nuestra conciencia tiene que estar como la tela araña sensible si estás insensible malo malo porque entonces todo te resbala y si todo te resbala analiza en que Dios ha creído cierra tus ojos ahí donde está vamos a orar y decirle al Señor que nos ayude Señor en la tarde de hoy al estudiar tu palabra vemos el gran dolor que la humanidad está sumido en que tu iglesia también está sumida tu iglesia ha olvidado el compromiso tu iglesia Señor ha olvidado el bien hacer cada uno vive como bien le parece las escrituras tuyas no se leen se han abandonado el consejo está perdido y de sabiduría Señor no la tenemos porque no hemos querido tenerla reconocemos Señor nuestra desidia en nuestra dejadez y te suplicamos en el nombre de Jesús en la noche de hoy que perdones todos y cuando decimos todos todos Señor han barrido por completo nuestra vida y te suplicamos que saques a la luz aquellas cosas que no son ocultas que están hechas pero que nos están estorbando sácalas a la luz para que podamos confesarla que tu iglesia sea Señor luz y sal que seamos Señor personas de testimonio y de una sola palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no ayúdanos Señor ayudar a la humanidad que sufre ayúdanos a que se libren de lo que viene que va a ser terrible ayúdanos para hacer testimonio ayúdanos Padre y gracias te damos porque vienes a buscarnos para llevarnos a las bodas y participar contigo toda la eternidad gracias en el nombre de Jesús amén amén